Buena semana, hemos trabajado bien y ya con el partido cerca, concentrarnos y pensar en eso, ¿no? Sí, bueno, para fútbol profesional, una cancha tan grande, el sintético a veces complica un poco, ¿no? Porque le cambia el bote a la pelota, pero tenemos que ir y jugar, no queda otra, ¿no? Tenemos que ir y jugar, hemos tenido la suerte, tenemos la suerte de tener un sintético en matute, practicar un poco ahí y nada, afrontar el partido como tiene que ser, ¿no? Yo siento que el equipo viene bien, que cada partido estamos mejorando, hay partidos que hacemos cosas buenas, otros partidos que fallamos en algunas cosas, pero estamos intentando hacer las cosas bien y cada día jugar mejor, ¿no? El equipo viene bien y tratar de empezar a ganar los partidos y creo que estamos en un buen camino, ¿no?